Los EcosLab son unas mesas redondas que reúnen a los grupos residentes con programadores internacionales de los centros de música antigua más importantes de Europa. El objetivo es discutir e intercambiar ideas en torno a la responsabilidad social del sector de la música antigua. En esta edición hemos hablado sobre sostenibilidad, diversidad y el reto democrático. Es una gran oportunidad para nuestro ensemble específico, porque tenemos esta identidad y esta visión y misión, y eso se encaja dentro de este concepto de los EcosLab. Es muy agradable hablar sobre estos temas que también estamos pensando muy duro sobre, cómo podemos resolver esto dentro del ensemble, como un ensemble. Estoy muy contento de haber podido escuchar a varios programadores internacionales en el EcosLab porque creo que he aprendido cosas valiosas para mi carrera y mi futuro. Es un maravilloso lugar para trabajar, para aprender y para crecerse como grupo. Hemos trabajos y desarrollo de carrera, y nos encontré muy útil porque ellos fueron caterados a nuestras necesidades. Ellos estaban tratando de saber qué nuestras necesidades, nuestras preguntas, y tratando de nos dar las respuestas correctas a nuestras preguntas. Es ha sido un proyecto muy emocionante, poner la música y la foto. Y para nuestra grupo, nos dará un material muy valioso que podemos usar para nuestra presencia online, como para dar directamente a los promotores. Nosotros estamos desarrollados por un ambiente muy lindo, histórico y hemos sido muy inspirados por eso. ¡Gracias!